¡Aplausos! ¡Aplausos! Fuera, vete de mi casa Tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando solo Me aburro El patio está vacío Y suena la sirena Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando Y siempre me castigas Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me des Solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalzos Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando solo No 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 Nada, ya no queda nada Solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón No queda nada más que tu fantasma Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies de espalda En el instituto podemos evitar situaciones de trato malo Si las personas que observan en vez de ser pasivas son activas Si lo detectamos pronto, aunque ocurra una vez Vamos a evitar situaciones mucho más graves Porque la clave para intervenir sobre estas situaciones Es detectar Desplazar a una persona Marginar No dejar que alguien se integre Marginar a alguna persona fuera del grupo Insultar Poner motes Y dice a Marginar ¿Qué estrategias podríamos seguir Para intervenir como equipo que observa ante esta situación? Yo creo que lo más importante es empatizar Y yo creo que la pregunta es ¿Qué gano yo haciendo eso? Si hay acoso Si hay trato malo Es porque hay espectadores que nos quedamos callados Necesitamos contar con todos y con todas Porque la cosa no ocurre en una clase En una esquina O ocurre en el acero Y en el acero ¡Gracias!